Vamos ahora sí con lo mejor de la jornada del Tour Colombia, porque hoy nos dejó una gran victoria de Sergio Higuita, que se llevó la victoria por delante de varios grandes como Oégano, como Alain Philippe, y se coloca como el nuevo líder. Y por ello conectamos con nuestro compañero Andrés Páez, que está en directo con toda la información del Tour Colombia. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ustedes una idea de lo que significó esta etapa. Sergio Higuita contó, entre otras cosas, la estrategia que jugaron hoy para protegerse de Alain Philippe, de Bernal y de Carapaz. Habla el nuevo líder del Tour Colombia. Ganar esta etapa especialmente a hombres tan fuertes como Bernal, Carapaz, Alain Philippe, son hombres que ya han estado, son de mucho calibre, es muy importante para mí. Tenía la ilusión de algún día ganarle a Juliana a la fila de un sprint y hoy se ha dado ese día. Estaba muy fuerte, pero bueno, al final tuve fuerzas y con el trabajo que hizo el equipo, que fue gracias a ellos, fue que teníamos que completar el trabajo de hoy. Mañana penúltimo capítulo de este libro llamado Tour Colombia 2020, una etapa que parte desde Paipa, como ha sido tradicional durante toda la carrera, pero que sale de Boyacá y nos llevará hasta Zipaquira, la tierra que vio crecer al propio campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Nosotros también cerramos esta serie de informes desde Boyacá, nos reencontraremos el día lunes ya conociendo quién es el campeón del Tour Colombia, gracias al trabajo profesional de la Cámara de John Niño, al apoyo incondicional de Diego Chiribí, nuestro editor de deportes en Bogotá, y este amigo de ustedes, Andrés Paez, para Red Más Noticias. Un abrazo.